Estamos preparando nuestro evento, Be All Tenders, Be a Diamond Blue by Novo Hotel. Los esperamos a todos, estamos preparándole un millón de sorpresas y vamos a ser felices con la asistencia de todos ustedes. Be All Tenders by Novo Hotel es un evento enfocado a la mixología y coctelería. La idea es hacer o traer más bien bartenders internacionales de nuestras marcas hermanas y están viniendo de Perú. Hacer una batalla entre bartenders locales e internacionales y vamos a hacer diferentes actividades durante esta semana, la cual comenzaremos con nuestro brunch de pasos by Novo Hotel, se llamará Blue Diamond. Donde se va a caracterizar el color azul y vamos a participar en diferentes actividades también. Tendremos el lanzamiento el día 19 de julio y el día 22 cerraremos con una fiesta magnífica que nos va a caracterizar y va a dar la oportunidad para que todos participen. Siempre nosotros nos intentamos destacar por hacer algo único, algo que está fuera de lo común, de eso se trata y la tendencia de la marca. Nosotros en esta ocasión estamos trayendo bartenders internacionales, pero también vamos a darle importancia a nuestros bartenders locales. Por eso es que vamos a hacer como una batalla, si se puede decir, interna, pero aparte de eso vamos a tener creaciones de tragos de autor, vamos a tener mucha interacción con el público, que eso es lo que se busca, y obviamente muchas más sorpresas también gastronómicas. Así que los esperamos este sábado 22, vamos a tener también descuento en lo que son nuestras, en el hospedaje para que se puedan quedar y así puedan realmente disfrutar la noche como se merece. En esta batalla de bartender, ¿hay alguna inscripción para las personas aquí de Bolivia? Estamos contando con bartender de algunas de las marcas con las que nosotros nos están apoyando en esta ocasión. Entonces ya se van a enterar, la verdad que es una sorpresa, porque es una experiencia que queremos brindarles a todo el público de acá de Santa Cruz en esta ocasión. ¡Los esperamos! Gracias.